¿Qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión realizaremos una inspección con una lámpara estacionaria de luz ultravioleta a base de LED, que proporciona un amplio rango de iluminación de hasta 7000 microwatts por centímetro cuadrado, lo cual nos permite una mejor manipulación de las piezas a inspeccionar. Acompáñenme. Lo primero que haremos con este equipo, como lo hemos demostrado con nuestros equipos portátiles, es que este cumpla con las especificaciones que nos marca el documento ASTM E165. En este caso, la distancia mínima que deberá de tener desde nuestra lámpara a la zona de inspección son 15 pulgadas. La siguiente característica que debemos controlar es la intensidad con la que trabaja la lámpara. Por especificación, ésta debe ser de un mínimo de 1000 microwatts por centímetro cuadrado a la distancia anteriormente mencionada. Una vez colocado nuestro medidor de intensidad, encenderemos la lámpara. Como podemos observar, nos ofrece una intensidad de 6800 microwatts por centímetro cuadrado. Encenderemos la luz para ver que nuestra lectura se mantiene constante. Una vez controladas las características para una inspección, continuaremos con ésta. Simularemos lo que será una inspección a gran escala con piezas que son similares entre ellas. Previamente ya les aplicamos líquidos penetrantes para que la lámpara nos revele las indicaciones que estamos buscando. Ya en nuestro cuarto oscuro y el tiempo transcurrido para que nuestros ojos se acostumbren a la oscuridad y a la intensidad de la lámpara, empezaremos la inspección. No obstante, hay que tener en cuenta el uso de guantes y lentes para poder manipular las piezas y hacer la inspección. Empezaremos a pasarlas a través del hazle de la lámpara y podemos observar que podemos inspeccionar varias piezas al mismo tiempo. En el momento que aparezca una con una indicación relevante para ser rechazada, podemos detenernos e inspeccionar con las dos manos cada pieza. Dependiendo de nuestro criterio de aceptación, podemos hacer un pasa no pasa donde ésta sea rechazada o en otro donde tengamos indicaciones de relevantes para ser inspeccionadas posteriormente. Asimismo, podemos hacer el cambio de luz para hacer una inspección visual. En conclusión, el uso de una lámpara estacionaria nos proporciona varios beneficios, entre ellos que la inspección sea más ágil gracias al amplio rango de iluminación que ésta proporciona. Más confortable para el operador ya que le permite utilizar ambas manos cuando éste encuentre una pieza de interés. Y la tecnología LED que brinda 10 veces más tiempo de vida en comparación a las de tecnología de vapor de mercurio. Esperando esta información les sea de utilidad, los esperamos en nuestra siguiente edición UltraTips.